Bueno, mi main son todos los que tienen Mierda, es que me van a... no sé yo si va a salir esto Otro ahí, eh. De 4 on pin 5 Estoy en la mierda, estoy en la mierda ¡Estoy en la mierda! ¡Estoy en la mierda! ¡Estoy en la mierda! ¡Estoy en la mierda! ¡Corre, corre, corre! Espera, espera, a ver si pasa el otro Ay, me falla, me falla, me falla, me falla el frixx Se me puede curar Venga por mí, por favor Buenos días, lo vengo a vender en una biblia Frixx, tío, es que estaban ahí los 4, tío Sigue ahí, eh Están distraídos con vosotros y me... Ya tengo el defuser aquí Tenemos el default Tenemos el C4, ¿no? Espera, le voy a meter una canasta Mira eso, tío, rompiendo la nomad Uno en Baxter, chicos F*** que tío Probablemente vengan por nevera Vale Sí Smoke, ¿te puedes romper? No lo has matado al de columna No jodas, pues Jackal me traquea Sí De ahí que te in, de ahí que te in Estoy muertísimo Buah, chaval Pitch Parado 30 segundos Oh, Dios Me ha pillado He entrado ya Un bombo a volver Si, pero esta parábona Esa carta me mata Joder, tío Estaba haciendo buena ronda Que boss Talla mierda de humo Talla mierda de humo Talla mierda de humo, tío No vale para nada Salud mental poca Claro, esto... Quema Me encanta como juega el guamai Vamos a jugar el guamai Vamos a... Vamos a hacer respawn Vale, a ver si lo puedo hacer yo No me da tiempo No me da tiempo Hay un drone Vamos, vamos a bailar La cámara de Fritz, pero... Vale Es que estos son muy agresivos, cara Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Donde esta esa calva Quitate la bandana Ni pollas XD Hay columna Joder One down Venga, ya esta todo muerto Venga Sin moverme, tío Vale, putillo Muchas gracias por esos 4 meses Vale, ahora te devuelvo la de plus ¿Ganar a un rascacielo? Claro Oh, perro, tío Sobre el sonido Si, esta al fondo En la L de literas Bueno, última vez que se ve Raider Raider ha dicho Pero... Ahí Ahí está No sé, no sé dónde está No sé Está por ahí por la izquierda, eh Pero no sé dónde No, ahora estoy Pero es... 9 y media hora España Siempre Todos los días Excepto sábados Que a veces no hago stream Porque... Ahora no estoy haciendo stream Dos sábados Ha matado a su compañero No sé dónde está No sé si no No sé cómo Mejor Un quedó ahí Lo va a curar, eh Está a la izquierda Pues a, pues a Hay uno down En la bando Lo va a curar Ha salido bien Bueno, mi horario Ay, David ¿Qué ha pasado? Mi horario, entonces, nueve y media lunes, nueve y media martes Nueve y media miércoles, nueve y media jueves Nueve y media viernes No, miento, viernes Bueno, nueve y media, aunque a veces Es más tarde Depende de cómo salga del trabajo Luego, sábados, no suelo hacer stream porque suelo quedar o lo que sea Y si no Pues haré stream, pero por la noche Rollo pasaba a las diez Y no lo hago de Rainbow Six y hago stream los sábados Y domingo Sí, nueve y media también Depende de si es algo tarde, pero sí, nueve y media suele ser Vale Ahora resulta que son buenos Se ha metido, ¿no? Oh, eh Hay uno, hay uno detrás de Ok, yo, de otro De las monies De las monies De behind the switch Lo he intentado, tío Le fallo todo con la puta, mira Pensaba que era la A Por eso he bajado con el refresh Si no hubiese bajado con la pipa Pero es que estaba aquí al fondo Hey, chicos ¿Podemos apuntar la venta con el Jhin Y intentar planter Porque no tenemos el refresh Creo que han dicho que sí Pero no sé ¿Han chillado el micro? No, me ha quedado muy claro ¿Tienes humo? Tira un humo Que hay un Jaber Ya está Mierda Ha entrado bien, ¿no? Vale, bien Les iba a desmutear para No nos hacen caso los Giris Es cuando los Giris hacen caso Aunque sean totos perdidos Lo han visto muy bien Me he metido yo Y se ha metido todo el mundo detrás Muy bien, muy bien Creo que no quiere Pero Es que no hay nada Para conectar No sabría decirte Yo creo que no De momento no Pero si ves que luego hay que hacerla Ya el silenciador ¿Qué piensas de la próxima actua? A mí no me gusta nada Amaru No me mata Está a la derecha Joder Me quita ahí Amaru inside Amaru Amaru still on kids Buena Sí, 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 déjalo, déjalo, sí, lo sabe Tiene Sedax, es que no les interesa Ya, pero el Amaru está en la bomba Sí, pero One in the door of main No, ese es el Amaru Inside, nomad Behind the bed Up the bed Pushing you Vale, nice guys Por toxicos, tío ¿Por dónde se va, tío, el Amaru? Por la ventana azul Por el hatch, tío Yo creía que iba a entrar por ventana también Yo, bueno Ya me ha conseguenciado, tío Que horror ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!